... 1940 fue un año bisiesto... ...y ya saben la leyenda negra que arrastran... ...desde luego supersticiones aparte... ...el mundo pasaba por uno de los peores momentos... ...por los que había transitado en su historia moderna... ...la guerra... ...que había globalizado su crueldad... ...no dejaba un lugar en Europa que no sintiera amenazada... ...la vida de sus habitantes... ...Wiston Churchill... ...en su primer discurso ante la Cámara de los Comunes... ...como primer ministro inglés... ...pronunció una frase que se hizo... ...lamentablemente famosa... ...no tengo nada que ofrecerles más que sangre... ...esfuerzo, lágrimas... ...y sudor... ...mientras tanto... ...el panorama parecía un todos contra todos... ...los soviéticos atacan Finlandia... ...Alemania invade Noruega y Dinamarca... ...y después... ...Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo... ...los franceses bombardean Múnich... ...y luego Berlín... ...después de que los alemanes hicieran lo propio con París... ...Italia declara la guerra a Francia e Inglaterra... ...Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica declaran la guerra a Italia... ...los italianos bombardean Malta... ...en junio... ...los alemanes con Rommel a la cabeza... ...entran en París... ...los rusos invaden Lituania... ...ocupándola junto con Estonia y Letonia... ...los alemanes avanzan en territorio francés... ...consiguiendo su rendición... ...y llegando hasta la frontera con España... ...los dirigentes fascistas se reúnen... ...primero Hitler y Mussolini... ...después... ...Hilder y Franco... ...para hablar en Endaya sobre la participación española... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...todo un polvorín... ...la prueba evidente de hasta dónde puede llegar el ser humano... ...cuando se empeña en someter a sus semejantes... ...en Estados Unidos... ...que aún no había declarado la guerra a Alemania... ...Charles Chaplin estrena una valiente película... ...en la que desempeña una sátira sobre Hitler... ...a través de la interpretación de su personaje... ...en El Gran Dictador... ...que obtuvo cinco nominaciones al Oscar de la Academia del Cine... ...y ese año bisiesto de 1940... ...se publicaba Blueberry Hill... ...una melodía escrita por Vincent Rose... ...con letra de Larry Stock y Old Lewis... ...que una década después se hiciera popular... ...a través de una versión de rock and roll... ...el mismísimo Fats Domino... ...sin embargo... ...al año de su publicación se realizaron varias versiones... ...entre las que se encuentran... ...las de S.M.K. y Orquestra... ...la de Jim Cooper... ...la de la cantante Mary Small... ...y las orquestas de Nan Blyderwayne y Glenn Miller... ...nosotros nos quedamos con la de la orquesta de Billy Boban... ...y con ella abrimos la ventana de la radio... ...que dedicamos a la memoria musical... ...de la emigración europea hacia América... ...en la primera mitad del siglo XX... ...mi nombre es Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida Radio. ...¡ Chic y cosas! Muy bienvenida. Subtitulado por S.M.K.